Si tú piensas que me has roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Y yo a quien me tapas me consigo otra planta ¡Ya bala, maestro! ¡Vamos a ver! Y esto dice así A ver, vamos ¿Cómo? Pero que sea descérdica Oh, sí Descérdica Pero que sea descérdica Oh, sí Descérdica Asesina rebotó No me preocupo Porque debe ser muy bien Asesina rebotó Yo no me apuro Yo la arreglé contigo Y que un solo jardín Recoge el fruto No como tú Ella estabas recogida Y si es que otro se amiga Pues oa suerte A ver si no se espira ¿Y qué parece el sancho? ¿A qué? A la heredadera En cualquier tronco te atoras Tienes las vueltas Con sus ramitas Que se arreglan Dónde quedan Y en mi canto ramerío Ya te apodamos La ramera Dirige un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estabas recogida Y si es que otro se amiga O es una suerte A ver si no se mira Y te parece el sancho amor A la heredadera En cualquier tronco te atoras Y las vueltas Con sus ramitas Que se arreglan Dónde quedan Y en mi canto ramerío Ya te apodamos La ramera Espero que sea desértica Oh sí Desértica Desértica, pero quizá desértica así, desértica, pero quizá desértica así, desértica. Desértica, pero quizá desértica. Muchísimas gracias. Muchas gracias.